A continuación le presentamos incendios que están afectando al departamento de San Marcos. Los detalles en la nota siguiente. Uno de estos incendios forestales se registró en la aldea Santo Domingo Pajapa, jurisdicción del municipio del tumbador San Marcos. Las llamas se produjeron en una zona boscosa, pero muy cerca de viviendas. Bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia e indicaron que tras su intervención y el apoyo de vecinos se logró controlar el incendio. Las llamas quemaron 40 cuerdas donde había pasto seco y árboles. Las causas del incendio no fueron esclarecidas. En la aldea Las Lagunas del municipio de San Marcos se registró un incendio forestal. En este caso el fuego incrementó por la velocidad del viento y puso en riesgo algunas viviendas. Los cuerpos de socorro trabajaron por un espacio de 35 minutos y lograron controlar las llamas. Durante la tarde de este lunes, las autoridades de la comunidad Zabalique del municipio de Comitancillo reportaron un incendio rastrero que alcanzó una gran magnitud. El fuego inició durante la mañana, pero incrementó por la velocidad del viento y la resequedad de los suelos. Animales de corral como gallinas y vacas fueron retirados del lugar. Según la información oficial trasladada por la Conred, cuerpo de socorro y vecinos trabajaron en conjunto para apagar este incendio y la situación no pasó a mayores. Somos el puro. Simplemente conी